¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos esto va más allá del tridente porque así es el equipo Maserati desde dentro y bueno, casi 100 años, una década de historia que empezaron con Super Mario Triunfo, el ataque a Florio de la... de la... cuya versión fue en 1926 hasta hoy en día, logró victorias también en la Fanatec GT2 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, Maserati no es solo ganar, también cuidamos mucho como hacemos las cosas, esta frase del actual team principal del conjunto del tridente en la categoría Fanatec GT2, Luca Pirri, resume en poca palabra la mentalidad de un conjunto que empezó ya hace casi un siglo y bueno, toda historia tiene un comienzo y en este caso se remonta al año 1926 en Palermo Cilicia donde por primera vez salía a pista un automóvil de Maserati durante la targa Florio, también conocida como Giro de Cilicia, una de las competencias más históricas más históricas de un país que respira ambiente de deporte motor en cada esquina como lo es obviamente Italia y bueno, desde el primer momento se pudo palpar aquel bólido con cuatro ruedas peleando contra los vigentes campeones de la escudería franco-italiana Bugatti, algo, tenía algo especial y sí lo hizo, llegando incluso a ser partícipe de una competición bastante extendida como con el paso de los años como lo es obviamente la Fórmula 1 y bueno, y no fue en vano su paso, el Maserati modelo 250F o el A6GCM fueron algunos de los coches, algunos de los automóviles que revolucionaron el gran circo logrando grandes triunfos y en lo más importante los mundiales de las temporadas 1952 y 1957 con un piloto bastante conocido por los europeos como lo es el argentino Juan Manuel Fangio y bueno, su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo internacional no fue para nada larga pero cierto dado que en 1958 decidieron abandonar este proyecto y bueno, sin embargo estos años marcaron el futuro de este conjunto en otras categorías con el mensaje debemos darle a la marca lo que se merece, este mensaje caló a la perfección entre los integrantes de este conjunto italiano en especial durante el inicio del actual siglo XXI que fue más que llamativo para esta marca con una de sus mejores creaciones hasta el momento, el MC12, el que serviría como gran inspiración para el futuro modelo MC20, un coche superdeportivo construido sobre la base del Ferrari Enzo y bueno, este coche no solamente fue capaz de triunfar sino que dominó de principio a fin el campeonato FIA GT entre los años 2004-1010 con 5 títulos de pilotos y 6 campeonatos de conjunto superando incluso Scuderia Ferrari, bueno, y se llega a los tiempos modernos en concreto al año 1024 donde la marca automotriz del tridente continúa labrando su leyenda y bueno, esta vez sería el campeonato Fanatec GT2 cuando en el reciente mes de abril en el circuito Paul Ricard de Francia el Maserati GT2 de la escudería LP Racing consiguió su primer triunfo en la categoría y bueno, última ronda del campeonato, la última ronda del campeonato tenía lugar en Barcelona, tierra donde el equipo Maserati decidió presentar su nueva obra maestra el GT2 Estradale y se acogió para enseñarse aquí en Carantraver España el equipo competición desde dentro y bueno, el liderato en el campeonato estaba en juego, las alternativas eran escasas, pero había una oportunidad de obrar el milagro y bueno, este conjunto se preparaba para la competencia más importante de todo el año donde un buen resultado podría hacerles quedar por delante del KTM X-Bow GT2, invastible hasta el momento y bueno, la diferencia era de 43 puntos y había 52 en juego por lo que el ambiente en el box era tenue a la espera de ver lo que ocurría y bueno. Luka P, Rittin, principal del equipo del tridente, ya avisaba antes de la competencia y bueno, creemos que somos un gran equipo actualmente en el que queremos sacar los mejores resultados, pero Maserati no es solo eso, también cuidamos mucho el cómo hacemos las cosas y cómo luce el coche ante el público dándole a la marca lo que se merece, el resultado no llegó y KTM fue campeón, pero al contrario, lo que alguien puede pensar, las caras eran de felicidad no en vano, eso es evidente, sino más bien, ya que los nuevos retos ya están marcados, tener más coche para la temporada 1025 y ganar el campeonato y bueno, esto es lo que define a un conjunto histórico cuando se toma la decisión de entrar a una categoría es porque realmente hay opciones de lograr el campeonato y bueno, ya se hizo la Fórmula 1, en las 500 millas de Indianapolis, el campeonato FIA GT y ahora también en la Fanatec GT2 y bueno, la clave no es estar en muchos campeonatos, sino en ser lo mejor allá donde se esté y esa es la mentalidad de una marca automotriz que con el paso de los años se condecoró uno de los históricos del deporte motor y así es, se está hablando nada menos que el equipo del tridente sea Maserati y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.